Muy buenas tardes, estimados seguidores y compañeros, colegas, amigos del continente latinoamericano y a todo aquel que visualiza el canal de YouTube que yo presido. Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar algo sobre una pregunta que se reitera, una pregunta que siempre me lo han planteado, ya sea dentro de los pasillos de la universidad, cuando yo era estudiante universitario en formación como trabajador social o también ya he egresado en algunas exposiciones o ponencias que me han invitado. Y es que mucho se habla de la importancia de la política a nivel general, a nivel de la vida cotidiana, no solamente como trabajador social, sino como individuo, como ciudadano en este caso. Y muchos hablan, yo he escuchado, he escuchado por ejemplo en esta coyuntura de las elecciones electorales que ha pasado en mi país, Perú, muchos colegas, y lo voy a decir así, muchos en realidad, hablaban pues que el trabajador social no tiene por qué meterse en la política, que el trabajador social no podía dar una apreciación política de la coyuntura que vive su país. Y bueno, esa pregunta o esa forma de tener una postura frente a lo político, en realidad a mí personalmente, como Carlos y como trabajador social, me preocupa, viniendo de algunos colegas o de algunos trabajadores sociales. ¿Y por qué? ¿En qué sentido me preocupa? Básicamente en el sentido de que nuestra labor es una labor política, y lo voy a plantear así, un poco directo, un poco, si se puede decir fuerte en este aspecto, y lo digo básicamente en el contexto del Perú, en el contexto del trabajo social en el Perú, porque si yo me sitúo en el contexto del trabajo social en Chile, en Brasil, en Colombia, en gran medida, y voy a decirlo en gran medida, pero no en su totalidad, bueno, conciben que la política es parte también del quehacer profesional, o que la política tiene que direccionar el quehacer profesional, perdón, disculpen, y bueno, ahora, le planteo bajo esa premisa que he soltado, bajo esa provocación que he soltado, les digo yo, el trabajo social es apolítico, o sea, la disciplina como tal, o la labor que nosotros realizamos es apolítico, existe aquel trabajador social apolítico, como algunos implícitamente dan a entender, existe el trabajador social apolítico, existe el trabajo social de corte apolítico, y yo voy a decir que no, que hablar de apolítica, o hablar de una disciplina como es el trabajo social, insertado dentro de la cuestión social, dentro del ministro social, dentro de la justicia social, dentro de las políticas sociales, no podríamos entenderlo como un trabajador social apolítico, o como un trabajo social exento o fuera de lo político, eso es inconcebible a mi parecer, es una postura que yo manejo y que siempre lo propongo y lo promulgo, en ese aspecto, yo creo que el trabajador social es una carrera bien política, la cuestión de la política o este campo de lo político está insertado dentro del trabajo social desde que ha nacido, desde que ha surgido, desde que ha iniciado su existencia como disciplina social, como profesión social o como una carrera profesional en este caso, y simplemente lo voy a aprender de un hecho que es tan evidente, o sea, el trabajo social está apegado firmemente en la existencia y en la concretización y ejecución de las políticas sociales, y las políticas sociales, déjenme decirle pues compañeros míos, tiene un carácter político, la política o sea, se diseña en función a una coyuntura política, en función a un tipo de gobierno, en función a un tipo de régimen, en función a un juego de poder político, una cosa es hablar de las políticas sociales, por ejemplo, en el Perú, que tiene un régimen de economía social de mercado, entre comillas, a tener pues, por ejemplo, políticas sociales dentro de Suecia, que es un país que tiene bien afianzado lo que es este tipo de sociedad de ministerio social, una cosa es hablar, por ejemplo, de las políticas sociales en Chile, donde se viene recortando, o en Argentina, con Macri, que viene recortando desde las políticas sociales, y otra cosa es hablar de políticas sociales, por ejemplo, de Cuba, que tiene un tipo de gobierno distinto, o las políticas sociales de Rusia o de Estados Unidos, o sea, cada forma de llevar adelante las políticas sociales, la importancia que se da a una política social, está fundamentalmente a cómo se va erigiendo la política de un país, el poder político de un país, es claro, pues, es evidente, pues, que la implantación de políticas sociales de Suecia, por ejemplo, parte de una visión más de desarrollo humano, parte, pues, de la consideración de dar el aspecto social una importancia tan igual que lo económico, caso contrario pasa en el Perú, en el Perú por un régimen neoliberal, no, por un régimen donde prioriza el carácter económico de un país, se deja de lado, pues, los programas sociales, y eso, pues, está determinado, pues, por la función política, por el juego político, por el discurrir político de un gobierno, de un régimen, de un sistema, de un tipo de sociedad, qué sé yo, ¿no? Por tanto, bajo esa alegoría tan básica, yo planteo en este caso, compañeros, que no se puede hablar, pues, de un trabajo social que esté ajeno a la política, porque la política define, condiciona tu labor, condiciona también la existencia o no, o el financiamiento, o la reducción de políticas sociales, que al fin y al cabo, eso es el soporte material de nuestra existencia como campo profesional, ¿no? O sea, el hecho de que tú busques, por ejemplo, no sé yo, diseñar una política social, o proponer un tipo de programa social, lo vas a tener que hacer desde una perspectiva política, ¿no? O sea, no me cabe en la cabeza, compañeros, concebir, pues, al trabajador social o al trabajador social ajeno a la política, sabiendo que las políticas definen nuestra existencia, definen nuestra identidad profesional, ¿no? Definen la importancia que nos brindan el régimen o el sistema, el gobierno, dentro de sus programas sociales, dentro de sus sistemas de prestación social, dentro de sus sistemas de políticas sociales, dentro de su papel en torno a las políticas sociales, ¿no? Por ejemplo, en tanto, no existe, a mi parecer, compañeros, el hecho de hablar de un trabajo social de corta político, ¿no? Eso lo digo, pues, en un argumento tan básico como lo he descubrido en estos momentos, ¿no? En términos filosóficos, en términos epistemológicos, en términos históricos, en términos ontológicos, pues, el trabajo social no es apolítico. Incluso, incluso, el hecho de que algunos colegas hablan o llaman a que el trabajo social no esté dentro del juego, del acontecer político, también es una postura política, ¿no? También es una forma de hacer política de lo político. No sé si es que me dejó entender. O sea, por tanto, no se tiene que aspirar a ser apolítico. Al contrario, tenemos que ser bien políticos para poder acercarnos en la forma de buscar interpretar una sociedad, en la forma de poder diagnosticar, pues, socialmente, una realidad o un espacio o un microespacio de la sociedad, ¿no? O sea, tú tienes que tener esos lentes de lo político como relación de poder, ¿no? Como pugna de poder donde te va a poder, te va a permitir brindarte un panorama más real de lo que está pasando en la sociedad. O sea, por ejemplo, mucho se habla, ¿no? del posicionamiento ético-político del trabajo social, que en otro video lo voy a analizar, y es que precisamente no estamos considerándonos a nosotros como sujetos políticos, simplemente no estamos considerándonos como sujetos técnicos o simplemente profesionales, pero el hecho de que seamos profesionales también tiene una connotación política en el fondo, ¿no? O sea, las profesiones surgen, la existencia de las profesiones y dentro de las ciencias sociales en general, pues, tiene una intención en la política, o sea, el trabajo social, la sociología, la historia, la antropología, la filosofía, ¿no? como ciencias sociales o humanidades, no han nacido simplemente porque hayan nacido, sino ha tenido que tener un basamento y una finalidad de su existencia, y esa finalidad o objetivo muchas veces es de carácter político, ¿no? La sociología surge, por ejemplo, para poder interpretar las sociedades nuevas que se iban conquistando, la antropología también surge como una disciplina que busca ir encontrando las culturas nuevas, busca hacer estudios de culturas, el estudio del hombre bajo otro contexto de cultura que no sea el europeo, la arqueología igual, ¿no? O sea, son disciplinas al igual que el trabajo social que han surgido bajo una intencionalidad, bajo una impronta o una guaya historia, como lo dirían los colegas de Brasil, en tanto, pues en ese sentido, yo considero que el trabajo social no es apolítico, el trabajo social es bien político, es un político en el sentido de la relación de poderes que tú estableces, tú cuando entres en un ámbito laboral vas a estar en un campo de poder político, si tú entras que se va a definir muchas veces por decisiones políticas, ¿no? O sea, tu labor está en última instancia avalado por una decisión política, así tú estés en una empresa, en un ámbito privado, así estés y aún más estés en un ámbito estatal, tu práctica se legitima por decisiones políticas, ¿no? Tu nivel de participación es también supeditado a órganos políticos de decisión, de decisiones políticas, ¿no? O sea, una política educativa, por ejemplo, en torno al bienestar social que tiene que cumplir un trabajador social está definido por las políticas educativas, está definido por un paradigma de lo educativo y eso pues implica también aconteceres y visiones políticas de cómo concebir la educación, de cómo concebir la política social, de cómo concebir este sistema de prestaciones sociales, ¿no? El trabajador social también se inserta o debería insertar bajo una visión política, por tanto, no existe, a mi parecer, este concepto del trabajador social apolítico o del trabajo social apolítico, no existe, a mi parecer, creo que es una falacia, es un gran error que muchos de los colegas caen y eso conlleva que muchos de nuestros colegas o compañeros caigan en un tipo de trabajo social infértil, ¿no? Un trabajo social que no aspire a más allá, que simplemente aspire al cumplimiento pues de los objetivos institucionales pero que no aspire a otras cosas más, que no aspiren a un proyecto mayor, que no solamente esté residuado al cumplimiento de objetivos institucionales, sino que también esté con la intencionidad de buscar algunos procesos de transformación social a nivel macro, meso, ¿no? de la realidad y de la sociedad en general, ¿no? Y esto, pues lo digo, como lo reitero, en conceptos muy elementales de lo que se tendría que considerar en torno al concepto de lo apolítico o político en el trabajo social específicamente, ¿no? Claro, evidentemente hay otros fundamentos más filosóficos, más epistemológicos, lo cual no permite, pues, o no me permitiría un video de YouTube darles una explicación más a fondo, ¿no? pero espero que con lo que les he brindado, con lo que les he dado estas herramientas o estas opiniones o reflexiones, espero que les haya permitido, pues, dejar en claro, ¿no? este concepto de que muchos dicen, que el trabajo social es apolítico, ¿no? Y no político, ¿no? En el sentido del estudio, en el sentido de la interpretación misma de tu labor, de la interpelación constante que tú tienes que tener en torno a lo que haces o no, o sea, tu práctica profesional tiene que tener un sentido, tiene que tener una orientación, tiene que tener una perspectiva, no simplemente, pues, el hecho de elaborar y punto, sino que tiene que ir y romper esos parámetros de lo laboral solamente o de la prestación por un salario o simplemente por el cumplimiento de objetivos institucionales, ¿no? Y llevar adelante, pues, prácticas o prácticas laborales no reflexivas, no analíticas, no interpeladoras, ¿no? Creo que por ese lado tenemos que ir aclarando estas ideas que muchas veces lo escuchamos y no nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que significa en sí, ¿no? No existe el trabajo social apolítico, no existe el trabajo social descomprometido, no existe el trabajo social desligado de una realidad concreta o de una sociedad en general, ¿no? Existe el trabajo social posicionado inserto en una realidad el trabajo social político en el sentido del estudio y de la perspectiva que tiene que asumir un trabajador social y un trabajador y un trabajo social inmediatamente pues que esté en consonancia con lo que pasa con su país, ¿no? Yo solamente quería decirles eso en son de algunas reflexiones que se me han venido en la cabeza recordando algunas opiniones de algunos colegas en el Perú partiendo del contexto electoral que hemos vivido y espero les haya gustado ¿no? No olviden suscribirse compartir el video si tienen algún tema que quisiera que les trate no lo duden y escriban en los comentarios compañeros amigos colegas y futuros profesionales del trabajo o sea sin más que decir me despido y estamos viéndonos hasta el siguiente video nos vemos cuídense no lo duden